Hola, muy buenos días, muy buenos días, esperando que estén muy bien, verdad, así que pues Gracias siempre por vernos amigos, estamos acá hoy el día El día de hoy pues un poco triste, digámoslo así, pues, porque ahí sí que Una persona que pues muy bien saben ustedes, pues, que no vino hoy Ahí sí que vamos a hacer directo de una vez, pues, que no vino hoy Y pues algunos, pues, van a identificar por qué motivo o algo así, verdad, porque igual, pues, ya se Se publicaron algunos videos donde doña Marcela, pues, estaba explicando por la situación que ella estaba pasando, verdad Entonces, ahí sí que está algo complicado eso, pues Y es algo difícil, siento yo, pues, ahí sí que, pues Hay que, ahí sí que, pues, entiendo doña Marcela por lo que está viviendo, porque es una persona muy querida para, para ella, pues Si quiero o no, es bastante difícil, verdad Entonces, aquí están los chicos el día de hoy, solo nos encontramos nosotros, miren Así es, mi gente linda, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, va Espero que se encuentren bien de salud, va Y que Dios los bendiga siempre en su trabajo, en su casa, y que me los protejan, mucho Porque sí, el caso de doña Marcela, aquí está bien duro, mucho Sí, eso sí es cierto Y además que nos pones triste, va, porque ayer también, va, como comenzó a llorar Es cierto, muchachos Es algo, algo duro, pues, porque en su momento, pues, estábamos ahí, como que bromeando Sí, exacto Riendo, va, y como que recibe una llamada a uno sin imaginarse nada, va Ah, sí, sí, pero, si quiera no, pues, es una situación que está pasando ahorita, pues, es gravemente para, para una, para, para su mamá, pues, porque quiera no, pues, está muy, está muy grave, está en una situación muy crítica, lo podríamos decir hasta acá, porque nosotros, pues, lamentablemente, pues, no, no, no hemos ido a visitarla, porque quiera no, pues, ya no se encuentra hasta allá, ¿no? Va, miren, pues, sinceramente, pues, doña Marcela, yo voy a ser sincero, a mucha, a mí, doña Marcela, pues, el día de, de ayer en la noche, pues, ella me, me llamó y me explicó todo lo que, pues, iba a ser hoy Y, pues, ustedes se dan cuenta que, pues, hace ratito yo igual le, le llamé, ¿verdad? Y le pregunté que cómo, cómo estaba, pues, y me dijo que estaba bien, ¿verdad? Y, pues, esperando resultados de su mamá, porque ya la sacaron, ¿verdad? Ajá, el día de hoy, por eso ella no se presentó, porque sí la llevaron a, de emergencia Y, y yo creí que, pues, por acá cerca, pues, y yo ahorita que le llamé, ella me dijo que estaban hasta allá en Santa, hasta en Santa Lucía, están Están bastante retirados Ajá Y yo le pregunté que cómo estaba su mamá, ¿verdad? Y me dijo que ya la estaban atendiendo ahorita, pues, en emergencia, porque sí, está bastante delicado, mucha Y como ella explicó ese día, ¿verdad? Que es, es diabético, ¿cómo ves? Diabético Ajá, es diabético, imagínense, es algo complicado, pues Sí, eso sí, primeramente, que, que, que se alivie y que salgan buenos resultados sobre ella, lo que ella padece, ¿verdad? Porque, no, pues, me imagino que sí, la diabetes, me imagino que, pues, tendrá otra, otras dificultades más, o sea, otras enfermedades más, lo podríamos decir así Y la diabetes no se puede enfermar uno, porque ya lo bote Eso sí es cierto Y cuentan de que eso es, o sea, no es fácil, o sea, curarse, salir de eso, pues Es un proceso que ya depende del cuido también Y no sabemos qué diabetes en ella, si es alto o es bajo, lo que hay acá Porque hay dos tipos de diabetes O sea, que no es, no No es una diabetes Hay varias clases de diabetes, en los hay una que hasta se quedan ciegos Pues la verdad, poche ganancia No, pues, ahí sí que, por esa razón, es que, pues, doña Marcela no se encuentra Y no va a salir en unos videos que vamos a estar grabando nosotros, ¿no? Así es, porque, pues, igual, ¿verdad? Ahí sí que, ella, me imagino que, pues, sí, le llamó también a Noé, porque, ¿qué era, no? Pues, ajá, le comentó, así, eh, avisó, ahí sí que, pues, avisó Y después en la noche, pues, yo estaba ahí, ¿verdad? Y, pues, cuando recibí una llamada, que era doña Marcela Ella me decía que, fíjese, Jorge, que mañana no voy a ir Me empezó a decir, ¿verdad? Que, pues, mi mamá está bastante mala Y, pues, en horas anteriores, se podría decir, pues El día de ayer, pues, nosotros vimos la circunstancia Que, pues, ella estaba viviendo también Porque nosotros bromeando estaba cuando le cayó la llamada Por eso, pues, estamos en un lugar retirado de hacia acá Pero, cuando encontramos nuestra vida, a pesar de las condiciones De que se encuentran los caminos por ahí Entonces, sí, Boris la pudo tener Lo podríamos decir a alta, no tan alta en el océano que lo normal Lo normal, que, pues, ajá, lo más que uno podía hacer Ahí sí que, pues, como compañeros, todo, ¿verdad? Hicimos lo que pudimos, ¿verdad? Porque en momentos así, pues, siquiera o no Pues ella quería estar con su mamá Porque se puso bastante mal Incluso doña Marcela también empezó ahí a Más que todo a llorar, pues, se le entiende Que es su mamá, ¿verdad? Entonces, pues, nosotros buscamos ahí un camino más cercano, ¿verdad? Y nos venimos ahí, que todo el grupo veníamos ahí Y, pues, ahorita ella se encuentra por Santa Que, pues, sacaron de emergencia, ¿se puede decir? A su mamá ¿Verdad? Entonces, esperando ahí que se recupere también la mamá y doña Marcela, ¿verdad? Generalmente, Dios, que se recupere de salud Y a todos los que están enfermos también Sí, es cierto Porque no es fácil de que una persona esté así, encostrada en cama Ajá Es más preocupación por la familia Los hijos Ajá Los hijos Ahí sí que, pues, todo familiar, ¿verdad? Ustedes se preocupan por... No, ya no se siente cómodo uno Como si fuera ella está así... Ah, ya no Ya está con esa preocupación Porque, imagínense, pues, de que su mamá está mala Y yo, porque me estoy dando cuenta, ¿verdad? No es por querer hablar ni nada Pero me he dado cuenta con mi esposa, pues Con mi esposa, la Elenita Estamos ahí, todo, ¿verdad? Pero yo a ella la noto que, pues Como no se siente bien Ajá Por el motivo que, pues, está pasando también mi suegra La verdad que está bien, está bien grave Y ahí sí que... Está complicado, muchachos Pero ahí sí que Dios puede sanarnos Sí, eso sí Y ya estando, digamos, que teniendo a un ser querido O incluso, pues, a nuestra mamá Así en esa situación Yo digo que, pues, uno de ellos, pues, ya Uno de que cada vez que amanece va gracias a Dios Pero, queramos, pues, uno no se siente así Cómodo, pero, o sea, uno se siente como que Más que todo, como que no quisiera hacer nada, pues Lo podríamos decir así Sí, tenés razón, muchachos Está inquieto En ese caso, sí, es cierto Los entiendo ahí, pues Tanto como a ella Marcela Y, pues, a mi esposa también, ¿verdad? Porque yo me estoy dando cuenta ahorita Ajá, lo he notado como, como es O sea, que ella, pues, anteriormente Cuando, pues, su mamá estaba bien Pues ahí sí que, pues, se miraba bien la diferencia Aunque, pues, ahorita, pues, ella trata de la manera así Como que Decir, no, no pasa nada, ¿va? Y Pero por dentro yo sé que, pues, sí Ella siente el dolor, ¿va? Ajá Y, pues A veces, tal vez, malinterpretamos las cosas Así como ella, pues, tal vez es algo fuerte Van a decir, ah, sí, que ella no la quiere Que no llora, que no sé qué Pero, tal vez, ella está aguantando todo ese dolor ¿Verdad? Porque Este, yo le digo, mi abuelo Si voy a estar llorando frente a mi mamá Mi mamá, yo le digo que mi mamá se va a preocupar más, digo yo Ajá Se pone más preocupante Sí, porque está enferme Me va a estar viendo llorando Se va a preocupar más Yo creo que se va a enfermar más, digo yo A lo mejor hay que ser fuerte y aguantarse Aunque a veces, pues, las lágrimas, pues, no se contienen también Sí, también, va Primeramente es que se recuperen, va Y, pues, yo sé que, pues, hoy en día, pues, hay muchas enfermedades que están viendo, va Pero se puede alivianar Ya ahora sí, como se encuentran Cuando se encuentran ellas, dos por ellas, muy simple O sea, primeramente yo, que se recuperen, va Ah, sí, hay que ponerlo en las manos de Dios Porque él tiene Tiene el poder, dijo, de sanarme Sí, ahí sí que, pues Cuando él dice, no sana, no sana Y cuando dice, no, hasta aquí nomás Bueno, ¿qué toca hacer? Ahí sí que ser fuerte Porque esto así, eh, va un chay Que, pues, cuando no es el tiempo de nosotros Pues Dios viene y, pues, nos sana, ¿verdad? Y Ahí sí que Él tiene el control de la vida de nosotros Él decide hasta cuando llegamos nosotros, ¿verdad? Pero ahí sí que Es como dicen Uno no se va de casa hasta que Dios decida No que otra persona venga y te quite la vida, ¿verdad? Lo más, lo más, lo mejor que se pueda Tiene que cuidar uno para, digamos que Y estar agradecido con Dios Cada día que Él nos daba Y por las cosas que Él nos da también Sí, es cierto Entonces, amigos Eso es lo que le queríamos comentar Que, pues, doña Marcelo No se va a encontrar con nosotros Y, pues Ella se encuentra ahorita En estos momentos Acompañando a su mamá Allá en Santa Lucía Está bastante retirado, ¿verdad? Yo le llamé Y ella me decía que ya estaban Y ya la están atendiendo, ¿verdad? Y, pues, ahí sí que A ver cómo A ver qué resultados va a tener también La mamá de doña Marcela, ¿verdad? Sí Yo sé que, pues, este Si estuviera acá en la nueva Pues nosotros, pues, vamos en moto Pero ya allá Allá está en Santa Lucía Sí Y no veas qué parte Sando como Santa es grande Ajá O sea, sí me dijo el nombre De dónde está Pero yo creo que mencionarlo acá Pues como que Ajá Entonces, sólo está por allá Y ya Ajá Y yo incluso por eso le llamé, ¿verdad? Para ver si pues nosotros Podríamos acudir Aunque sea Tal vez apoyarla así Con nuestra Como le dijera yo, pues En palabras Ajá En su compañía, pues Pero no estaban por acá cerca Están bastante retirados ¿Verdad? Entonces Ahí estamos amigos Entonces doña Marcela No va a estar el día de hoy Porque anda con su mamá, ¿verdad?